Los agujeros de gusano, también conocidos como puentes de Einstein-Rosen. Por allá de 1930 y algo, Einstein y su asistente Rosen conjeturaron la posibilidad de que pudiéramos tener una conexión entre dos puntos del universo o dos puntos del tiempo, simplemente atravesando la singularidad, el núcleo, el centro de un agujero negro. Esta posibilidad matemáticamente correcta nos permitiría viajar de un lugar a otro en el espacio o en el tiempo como en la película de Interestelar. Sin embargo, 30 años después, otras personas, Robert Fuller y Wheeler, lograron mostrar que si estos agujeros de gusano conectaran dos puntos del universo, del mismo universo, entonces se desharían antes de que alguien pudiera o algo, una partícula, pudiera atravesar estos puentes. Eso es terrible. Otras personas se pusieron a estudiar más los agujeros de gusano y encontraron por allá en los 70s que era posible atravesarlos si existe otro tipo de materia, una materia que tiene energía negativa, materia exótica, o si existe una forma de gravedad distinta a la que hemos observado en el centro de los agujeros negros, o si hay dimensiones espaciales adicionales, o una serie de cosas completamente distintas a las que hemos observado hasta ahora. Debo decir que quien descubrió esto es justamente el asesor científico de la película Interestelar, Kip Thorne. Por otra parte, tenemos que recordar que a nosotros nos gustaría emplear este tipo de máquinas para llegar a otro lado, este tipo de efectos gravitacionales para llegar a otro lado del espacio y el tiempo, pero ¿sería posible? ¿podemos crearlo? Para poder crear un agujero de gusano necesitamos acumular tanta materia como 1.5 veces la masa del sol. Acumular tanta materia pues es muy difícil, quizá lo podríamos hacer en otro lugar del universo, aunque sería muy complicado. Sin embargo, si tuviéramos una máquina capaz de contraer cualquier cantidad de materia lo suficiente, de mucho, entonces lograríamos tener un agujero negro y por lo tanto un agujero de gusano casi de cualquier tamaño. Por ejemplo, si acumuláramos en algún lugar de nuestro sistema solar tanta cantidad de materia como la que hay en la Tierra y la contrajéramos a 2 centímetros, tendríamos un agujero de gusano probablemente en donde podríamos, no sé, meter un lápiz para que saliera en algún otro lugar del universo, porque probablemente alguien nos lo pidió prestar. ¡Gracias!